Es como un sueño Me quedo despierto Sin poder Déjala que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Déjala que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Yo ni poquino ni colega que me he perdido la razón Si te de tanto en un lado Quienes robarles un beso Que el rato me ha faltado Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y alma le entregaré Es como un sueño El que no despierto Mi progreso llega a la cocina Yo la canto, la canto Yo la canto, la canto Yo la canto, la canto Llega lo que sube, yo la canto Yo la canto, la canto Yo la canto, la canto Llega lo que sube, yo la canto La canto, la canto Yo la canto, la canto y otra vez no bailando ¡Ay, con esta ya me voy! 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 ¡Ay! ¡Ay, con esta ya me voy! ¡Ay! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!